¿Qué tal gente? Aquí Tranquilo Duel y aquí se nos damos la continuación de lo que viene siendo... Sendo... Sendo... La soy... Fuso. Esta vez no me equivoco yo. Bien, ya después de haber sido transportada por la misteriosa... Niña o espectro que apareció frente a nosotros. Estamos de regreso, de regreso a la ciudad. Cuando regresamos a la ciudad con R.D. Nos dan una cabeza bienvenida por la ausencia de R.D. De... De... Y ya el grupo estamos reunidos. Donde nos están comentando la situación que acá... Ha llegado... Encontrándonos con un nuevo... Con un nuevo... Aliado, el cual el mismo... Con un nuevo... Convencido por el... Mal... La de ciudad general. También se nos une... Este grupillo de aquí... Hace nuevo... Con sus soy... Pero... Ahora sí... Si más preámbulos... Déjame mostrarles más o menos... Los grupillos... Que se más han unido... Con los soy... Por supuesto... Yo tengo el Bit3Liger... 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 No se me ha unido... Bit3Liger... O sea... Yo no me puedo quitarle el Bit3Liger... Porque el Bit3Liger... Solo puedo hacer mi personal... El Bit3Liger... Tengo el Bit3Liger... El Jet Falcon es uno nuevo... Pero... Es una AAA... El... Amy... Cancel Connie... Wolf... Vengan... Cancel... Perse... Que fuere... Ya tenemos a este... El... 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 Un... 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 el disco aru james y sigma y mi leo blaze abandonado estos son todos los que dispongo a donde tengo que ir no me voy a decir nada porque esta en japonés aunque los nombres estén en inglés y la ciudad de por si esta tambien el nombre de ciudad esta en inglés y este es el nuevo set que acabo de conseguir verdad que mola aun soy volador ahora tengo que preocuparme por estar caminando a tierra que le importa a la tierra cuando se tiene un set que puede volar aunque lo malo es que esta la suite sirve de transport no sirve para combate es algo malo pero aun asi es conveniente no tienes que dar la vuelta completa a los mismos lugares a ver a donde tengo que ir anyway vamos a visitar lugares estamos cerca de rosen city si según mal no recuerdo blake anda en una rasternea a ver si es aqui si se encuentra blake y la pelea de venganza contra blake es obligada aunque uno puede saltarsela si no quiere pero si aun mal no recuerdo si aqui vamos a ver vamos a ver no se esta cerrado osea que aqui no esta blake vamos a buscarlo en el proximo lo bueno es que yo se donde se encuentran todos los domos de aqui el de rosen city el de easy town yo se que no esta ahi perdon eso vamos a ver estoy muy alejado hay que subir para arriba aqui hay otro aqui fue donde enfrente a ver de hecho quiero cambiar el equipo porque se que el site de vega es muy util pero ya lo he usado demasiado asi que quiero usar un site diferente y quien uso vamos a llevar el racing title a ver a ver si se encontra la que ya se dice que aqui fue donde la enfrente a si a r tampoco tiene que ser en un tal nero que no haya confirms eighty de ник c l vamos a ver si la les the coolestii va a la ciudad como quien te humanities blue por l Vamos a la visita a probar, si se encuentra ahi. Vamos a ver si se encuentra en este lugar, aunque no lo duden. Alguien es. Esta es la reto que toma, va a este lugar. En esta rueda de aqui ya se que no hay nada, puedo quedarme para relajarme y obviamente en el océano. Vamos a hacernos aqui. La River Town. Tampoco hay, no creo que hayas salido de venta asi que en esta ciudad asi que voy a tener que ir bajando para salir. Vamos a ver. Ya fui a la cueva de la esquina. Lo que tengo que hacer seria buscar a lo que viene siendo. Oh! Hay un punto brillante. Ah no, esta es la montaña. Iba a decir que vi un punto brillante ahi abajo pero no, esta es la montaña. Asi que vamos. Voy a hacer un corte para poder... Perdón, no te pongo que hayas.